Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mi marido estaba en coma, pero podía oírlo todo y escuchó las palabras que le dieron el aliciente para sobrevivir. La historia de hoy es similar. Disfrútala. Lo comprenderá rápidamente, le dijo la enfermera negra mayor a la nueva enfermera, pero tenga en cuenta que esto no se parece en nada a un departamento de cardiología. La enfermera más joven resopló ligeramente burlonamente. Todos los cirujanos cardiotorácicos creen que son un regalo de Dios para el mundo, sus cabezas son tan grandes que es sorprendente como logran encontrar un sombrero que les quede bien. Ambos se rieron en voz baja durante unos segundos, compartiendo un humor interno que el personal médico no solía compartir con los forasteros, especialmente los médicos, que eran tanto aliados como enemigos dependiendo de la situación. La neurología se compone de pequeños avances, explicó la anciana enfermera. Los médicos rara vez logran mejoras que cambien la vida, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas y aquellos con lesiones cerebrales traumáticas a largo plazo. Los llamamos tuberculosis. Entraron en una pequeña habitación con una cama individual. En una gruesa carpeta que yacía en una cesta a los pies de la cama estaba escrito Michael Bates, a quien se referían como paciente número 13. Ella dejó escapar una risa tranquila y sin humor. Le dispararon en la cabeza. Un par de centímetros a la derecha y la bala habría fallado, pero un par a la izquierda y habría muerto sin opciones. La mujer más joven asintió comprendiendo. Sería mejor de todos modos, mantener a estos pacientes con vida en el hospital siempre es muy caro y una carga enorme para la familia. ¿Hace cuánto tiempo? Ella preguntó. Como un año. Se quedaron en silencio. Entonces, dos personas entraron a la habitación. No alzaron la voz, pero había tensión en el aire. A la cabeza estaba el neurólogo Dr. Carlos de Silva, de ascendencia española o portuguesa, con notables influencias del Medio Oriente en su apariencia. Todos asintieron en silencio el uno al otro. Luego ambas enfermeras se alejaron silenciosamente. Por favor, señora Bates, comenzó el Dr. de Silva. Usted trabaja en la industria farmacéutica, por lo que no es un profano en esto, es poco probable que el estado vegetativo de su marido mejore. Si tuviera el tronco encefálico muerto, entonces, como se inscribió para la donación de órganos, al menos podríamos extraer sus órganos. Y brindar una ayuda significativa a muchas personas, pero este no es el caso, él está en estado vegetativo y hemos hecho todo lo posible. No podemos mantenerlo en el hospital ni perder el tiempo con él cuando tenemos tantos otros pacientes mejor. Perspectivas. Ella sacudió su cabeza. Solo nos queda un mes antes de que sea declarado en estado vegetativo persistente. Si no actuamos ahora, nuestra organización médica se negará a pagar más intervenciones y terminaré teniendo que internarlo a largo plazo. Centro de atención y verlo morir. Se está consumiendo, se secó los ojos con enojo. Solo tiene 46 años, todavía le quedan muchos años de vida por delante. Él la miró, preguntándose si ella era simplemente otro pariente que buscaba una pajita, exigiéndole que de alguna manera evitara la medicina en busca de un milagro. Pero ella no era así, obviamente, tenía alguna idea en mente, probablemente algo que traspasaría los límites de la ética personal o profesional. Conocía a la señora Bates desde hacía casi un año, desde que llevaron a su marido al hospital con una herida de bala en la cabeza, aparentemente como resultado de un robo fallido de un coche en North Lake Shore Drive. Tanto la señora como el señor Bates trabajaban para una empresa de biotecnología suiza, Biovest, que se especializaba en píldoras oncológicas y ahí radicaba la otra mitad del problema. Sabía lo suficiente como para interrogarlo, pero no lo suficiente como para saber que era una causa perdida. Intentó nuevamente guiarla hacia la decisión correcta. Quizás en realidad no queda mucho. Ambos sabemos que tarde o temprano, por inacción, desarrollará una trombosis venosa profunda, TVP o incluso un trombo superficial, con una alta probabilidad de que llegue al corazón, a los pulmones o cerebro. Notó como ella frunció los labios, pero continuó porque era necesario decirlo. Si no emitimos una orden de no reanimar, DNR, entonces al menos, cuando llegue el momento, podremos extraer sus órganos y permitir que su muerte traiga vida o ayude a muchos otros. No, ella encontró su mirada, completamente imperturbable por su autoridad y estatus. Una vez más, se vio obligado a reevaluar a la señora Bates. Su postura era recta y su traje de trabajo conservador hacía poco para ocultar su cuerpo tonificado. A esto se sumaba un rostro que, si bien no era convencionalmente bello, no habría desentonado como presentador o locutor de cualquier canal de televisión. Pero era la fuerza de su personalidad lo que era a la vez irresistible y, si se atrevía a admitirlo, condenadamente atractivo. Ella le dijo con firmeza, no es solo una palabra, no es solo un nombre, sino toda una serie de artículos controvertidos en publicaciones médicas de todo el mundo. Salpidem es el nombre genérico de las pastillas para dormir convencionales del gigante farmacéutico francés Opia Ventus que se venden en los EU con el nombre de Ambien y en el Reino Unido, la UE, Australia y África como Steelnox. Fueron llamadas una pastilla milagrosa. Para pacientes en coma y estado vegetativo, aprobado como régimen hipnótico de corta duración. Un grupo de médicos sudafricanos informó de su efecto paradójico de lograr el despertar en hasta el 60% de los pacientes en coma y estado vegetativo. Que la mayoría de los pacientes solo logran permanecer conscientes mientras dura el efecto de la píldora de tres horas y media a cuatro horas, después de lo cual retroceden y aparentemente continúan sufriendo problemas asociados con el daño cerebral, como dificultades de movilidad, habla, lapsos de memoria, y así sucesivamente, dependiendo del alcance de su lesión cerebral. Y luego, le preguntó, ¿qué sucede cuando vuelve a su estado anterior después de que el efecto desaparece? Ella no se inmutó. ¿Qué pasa si no funciona en absoluto? Preguntó. Entonces sabremos que lo intentamos todo, respondió suavemente pero con firmeza. Estaba secretamente celoso de su relación, la señora Bates era una espina clavada en su costado que lo empujaba a hacerlo mejor. Pensó en su propia esposa, Andrea, en casa, y se preguntó si ella estaría igual de implicada, igual de exigente, igual de ansiosa por ayudarle en todo lo posible si él se encontrara en una situación similar. Muérdete la lengua, pensó, mientras una ola de superstición irracional sobre no pensar en cosas malas en caso de que sucedieran se apoderaba de él. Por un momento, obligó a sus pensamientos a regresar al presente. Mientras buscaba en su bolso y le entregaba un pequeño sobre de plástico transparente con cremallera, como si fuera una sustancia ilegal de la calle. 10 miligramos, triturados, sonrió descaradamente. Podemos enjuagarlo con agua por la sonda nasogástrica de Michael. Lo agitaron en agua, lo introdujeron en una jeringa grande sin aguja, utilizada para dar comida líquida y agua al paciente a través de una sonda nasogástrica, y la insertaron en el sistema de puertos. De repente, el Dr. Silva se encontró desesperado por una taza de café, pero ella no cedió. Así que acercó una silla a su lado y la ayudó a esperar. Se dio cuenta de que estaba perdiendo un tiempo que podría haberlo dedicado a otros pacientes, pero un sentimiento de devoción y una curiosidad casi espeluznante lo hicieron permanecer clavado en el lugar desde el comienzo de la operación, junto a la cama, esperando cualquier resultado. Si alguna. Entonces sucedió. Sería la primera vez en su memoria. Echó una mirada furtiva a la señora Bates. Al no ser un experto en lenguaje corporal, podía sentir sus músculos tensos, tenía la boca apretada en una línea dura y los ojos entrecerrados. Estaba preparada para el peor resultado posible, pero esperaba lo mejor. Sabiendo que la empresa Biobest, donde trabajaba como farmacéutica, regulaba. Intentó, sin éxito, entablar una conversación con ella sobre la industria, pero ella respondió brevemente con monosílabos. Su atención se centró únicamente en el paciente, su marido. Cada pocos minutos, miraba su Apple Watch y notaba el tiempo que había pasado. Pasaron 20 minutos y no se notó ningún cambio en el estado del paciente. Treinta se prolongaron, una dolorosa prueba de que el tiempo es, de hecho, inconsistente y cambiante. Finalmente llegó el momento crítico. Pero aún así, nada. Parecía que no había esperanza. Esperaron un poco más. Habían pasado 37 minutos cuando a la señora Bates se le llenaron los ojos de dos grandes lágrimas y rebuscó en su bolso en busca de un pañuelo de papel. Mandy se despertó, ella se dio vuelta bruscamente y saltó de su silla. ¿Qué? Su voz era ronca, su lengua rebelde y su necesidad de tragar se veía obstaculizada por algo, como si tuviera algo atascado en la garganta. Corrió hacia él, llorando a mares, y le besó la cara una y otra vez, como para expiar sus pecados. ¿Estás despierto? Preguntó ella, y ¿por qué no? Pensó, mirando a su alrededor. Terminó en una habitación de hospital, con el sonido de un monitor de ese eje audible encima de la cama. Ella se levantó para verlo bien y cuando él se giró para seguirla, encontró algo pegado a su rostro. Descubrió la sonda nasogástrica e irracionalmente intentó agarrarla, sacarla, pero ella lo agarró del brazo y lo empujó sin esfuerzo. Su mano parecía no pertenecerle en absoluto, una mano delgada, demacrada y pálida que pertenecía a un hombre de 90 años. Alarmado, trató de sentarse, incluso cuando el monitor cardíaco sonó y su ritmo cardíaco se disparó. Acuéstate, cariño, acuéstate, lo persuadió cuidadosamente, y derrotado, él dejó de intentar sentarse. El doctor Silva, de pie junto a Mandy, se quedó boquiabierto de sorpresa. Increíble, dijo. Miki, ¿me entiendes? Ella lo miró a los ojos. Sí, pensó, pregunta estúpida pero con una creciente sensación de tensión. Oh, ¿qué y por qué le cuesta hablar? Parecía que su lengua no era la suya y estaba entumecida como si hubiera bebido demasiada nobocaína en el dentista. Estaba serida, querida, lloró aún más, incapaz de controlar la emoción que la embargaba. Fuiste gravemente herido, ¿qué? Dios, sus pensamientos eran lentos y vagos y estaba empezando a preocuparse. Déjame salir, quiero irme a casa, intentó incorporarse de nuevo. No vale la pena, dijo Silva, cuando el monitor cerró la sesión. En serio, deseaba haber estado mejor preparado, pero ella lo había tomado por sorpresa y no esperaba este resultado. Estuviste en estado vegetativo durante más de un año, querida. Parecía entender las palabras, pero tenía dificultades para captar el significado de lo que decía. Su cerebro lento agravó su agitación. Intentó nuevamente sacarse el tubo de la nariz, como si fuera una cadena que lo sujetara, si lo logra, podrá levantarse e irse. Su emoción y confusión aumentaron cuando su visión comenzó a estrecharse, luego una ola como una serie de despiadadas y continuas descargas eléctricas. Los Socks lo atravesaron y su cuerpo se retorció incontrolablemente. Tuvo convulsiones tónico-clónicas. Eso fue lo último que escuchó. Al abrir los ojos, vio a Mandy inclinada sobre él y se dio cuenta de que parecía tensa y cansada. Círculos bajo sus ojos. Hola, la saludó con voz ronca. Ella tenía más confianza que la última vez, pero él no podía entender cuánto tiempo había pasado recientemente. ¿Ayer? Michael, querida, relájate. Tengo mucho que decirte, pero tienes que escuchar. Él la sintió comprendiendo, aunque los primeros brotes de ansiedad le pincharon la espalda como diminutas agujas. Te dispararon en la cabeza, Michael, y durante casi un año no reaccionaste a nada. Te inyectamos ZPM y estarás consciente mientras dure el efecto. ¿Entendido? Su cerebro atrofiado logró conectar todos los puntos y finalmente asintió en señal de comprensión, a pesar de que lágrimas espontáneas brotaron de sus ojos. Una sensación de triste finalidad amenazó con abrumarlo cuando se dio cuenta de que era un hombre muerto que sólo podía resucitar mientras durara la píldora, pero que eventualmente comenzaría a acortar su tiempo de vigilia a medida que se volviera adicto. Un sollozo devastador lo atravesó. Michael. Michael, mírame, esto es importante. Ella lo obligó a concentrarse y salir de su aturdimiento. Desde la comprensión de que su vida había terminado. El hemisferio izquierdo del cerebro está dañado. Los lóbulos frontal y cital están afectados, pero no sabremos con qué gravedad hasta que los médicos realicen pruebas cognitivas. Él asintió. Sabía suficiente anatomía para comprender las implicaciones. Entiendo, farfulló, las largas palabras le hicieron un nudo en la lengua. También sufre convulsiones tónico-clónicas. Él asintió de nuevo porque era más fácil que hablar. Él sabía sobre ellos. Antiguamente se les llamaba convulsiones de gran mal. Empiezan en el lado dañado del cerebro y luego se extienden a ambos hemisferios. El doctor da Silva le recetó la trien. Él asintió de nuevo. Buena medicina. Una píldora antiepiléptica relativamente nueva que también tiene un efecto estabilizador del estado de ánimo. Miró a su alrededor, pero parecía que ella estaba sola en la habitación. Hoy soy el único aquí, así que puedo hablar contigo sin molestarte ni preocuparte. Pero a partir de mañana, los médicos querrán hacerte pruebas y examinarte. ¿Entendido? Él asintió con tristeza en señal de acuerdo y comprensión y extendió la mano para tocarla, pero ella parecía débil y temblorosa. Lo siento, murmuró. No te mereces esto. Esta frase sonó aún más confusa, pero ella sacudió la cabeza y se secó las lágrimas. Tenemos unas tres o cuatro horas, Michael. Necesito que uses tu magnífico cerebro. Si nuestros roles fueran invertidos, ¿qué harías tú en mi lugar? Ella reflexionó sobre su pregunta, frunció profundamente el ceño y él se encontró sumido en sus pensamientos hasta la cintura, lo que hizo que sus pensamientos fueran lentos y pesados. No quería pensar, quería abrazar a Mandy y sentirla presionarse contra él, pero esto no estaba destinado a suceder. Después de un rato, su ceño desapareció mientras se concentraba. Concéntrate, Michael. Concéntrate, instó. Volvió a pensar en su pregunta. ¿Qué haría? Él la miró sin comprender y ella repitió la pregunta. Él pensó por un momento pero se distrajo nuevamente, queriendo infantilmente gritar ante la injusticia de todo esto. Luego quiso fingir que no estaba pasando nada, pero así fue. Lo intentó. Negociar con una entidad superior invisible que se convertiría en un creyente, no en un apóstol, si tan solo. Pero incluso su cerebro dañado le decía que tenía que hacer algo por sí mismo o simplemente darse por vencido. Mandy lo instó a concentrarse nuevamente. Puso sus pensamientos en orden y comenzó a recopilar ideas. Al principio estaban confusas y rechazadas, pero eventualmente las palabras y los conceptos brillaron como luces de neón y pudo expresarlos. Su discurso fue arrastraba mucho las palabras, pero esto es lo que escuchó. Sila Sibin se detuvo y ella lo instó a continuar. Dosis máxima de Silocibina, dos dosis cada semana durante un mes. Ella asintió comprendiendo. La Silocibina es una preparación poco convencional que se ha demostrado que promueve el crecimiento de nuevas dendritas y, por lo tanto, nuevas vías. Beba mucha agua para mantener la hidratación y limpiar los riñones. Su discurso no solo fue confuso sino también abrupto, con pausas largas y dolorosas. Pero ella entendió y repitió sus palabras después de él para asegurarse de que eran correctas. En el medio, lo acarició y acarició, pero sobre todo repitió la pregunta, ya que su atención solo duró unos minutos antes de que se olvidara de la pregunta. El metilfenidato, no el litelin, que es de acción demasiado corta, es mejor que concerta una pastilla utilizada para tratar algunos trastornos del comportamiento como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es de acción prolongada. Veremos si me ayuda a dormir después. El sulpidem desaparece. Su discurso seguía siendo arrastrado, pero ella entendió todo. Él se detuvo y pensó durante mucho tiempo. Ella tenía miedo de que hubiera caído en un estado vegetativo temprano, pero él lentamente estaba dando vueltas a los pensamientos en su cabeza como una persona caminando. por primera vez un edificio, pero no al mismo tiempo, primero una medicina alternativa. Su discurso se volvió cada vez más confuso a medida que se cansaba rápidamente. Ella constantemente le pedía que repitiera lo que había dicho y a veces se le olvidaba en un minuto de que se trataba la pregunta anterior o su respuesta. Ella se dio cuenta de que lo que él estaba sugiriendo, con su cerebro confuso y arrastrando las palabras expresión, era una forma de vida preferible a la alternativa. Ella trató de deshacerse de las emociones y los prejuicios personales y mirarlo objetivamente desde el punto de vista de un médico. Él todavía estaba consciente pero perdido en su propia mente, tratando de navegar por los callejones sin salida y las piezas faltantes de su realidad anterior. Pero, y esto es un gran pero, quedaba en el suficiente genio para justificar todos los esfuerzos destinados a devolverlo. En los días siguientes, ella se sentó con él y habló sobre los asuntos cotidianos. Él se preocupó y su ansiedad se intensificó nuevamente cuando se dio cuenta de que era 2017 y que, además de su estado vegetativo de 11 meses, también había perdido tres años de recuerdos. Michael rebuscó en su cerebro en busca del tiempo perdido y se dio cuenta con repentina claridad de cómo se puede buscar algo que no sabes que existe. Trató de recordar los eventos en orden cronológico, pero esto resultó ser casi imposible. Le preguntó a Mandy sobre eventos importantes, cumpleaños, vacaciones, acción de gracias, navidad, año nuevo. Se rió cuando supo que Trump se convirtió en presidente. Tampoco sabía que su hijo, ahora de 22 años, estaba volando por el Caribe con cape a Irlines. Lo último que recordaba era a Hasson intentando obtener la certificación para volar un avión bimotor. Mandy le mostró fotos en su teléfono de él con su uniforme de cape a Irlines, en la cabina al lado del avión, etc. Ella viene a visitarnos tan a menudo como puede. Sus conversaciones animaron su mente y mejoraron gradualmente su memoria, pero cada cuando terminó la vigilia inducida por Sulpidem, sus ojos se cerraron y volvió a caer en un estado vegetativo. A los pocos días del primer despertar, el doctor Carlos Da Silva se unió a un equipo de seis neurólogos cuyos ojos estaban iluminados por la emoción, ya que casi podían ver sus nombres en las páginas del New England Journal of Medicine y The Lancet a medida que avanzaba el caso. Un ensayo clínico por derecho propio. El comité de ética del hospital había aprobado el uso de salpidem y metilfenidato sin receta y el equipo ahora esperaba reescribir protocolos para el tratamiento de comas y estados vegetativos utilizando a Michael como el primer sujeto de prueba en el Estados Unidos. Cuando Mandy insistió en usar psilocibina, ella y el doctor Da Silva tuvieron una gran pelea hasta el punto que ella le dijo que trasladaría a Michael a otro hospital. Los miembros restantes del equipo neurológico, que tenían entre 20 y 30 años y tenía actitudes positivas hacia los tratamientos alternativos, finalmente volvió al comité de ética y se aprobó la psilocibina, aunque a regañadientes. Michael tomó la primera dosis por vía oral y Mandy estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano cuando comenzó la reacción al medicamento. Al principio, notó que algunos colores se apagaban mientras que otros se intensificaban hasta el límite. Pronto descubrió que esto abrió almacenes de recuerdos, algunos olvidados hace mucho tiempo, que a su vez desencadenaron una variedad de emociones. Soportó esto hasta que los efectos desaparecieron y su vigilia disminuyó, devolviéndolo a un estado vegetativo. Al día siguiente comenzaron las pruebas cognitivas y de memoria y poco a poco sus capacidades mentales empezaron a mejorar. Una hora de fisioterapia cada día le permitió permanecer sentado en la cama durante breves periodos de tiempo. Todavía arrastraba las palabras, especialmente al hablar. palabras largas y cuando estaba cansado, pero finalmente pudo permanecer despierto durante cinco horas. Michael le dijo a Mandy que deberían beber champán para celebrar. Ella se rió y dijo que no podía permitirse el lujo de perder más células cerebrales, pero que bebería con él esa misma noche. Un mes después de tomar silocibina y salpidem, agregaron metilfenidato y estuvo despierto durante seis horas, luego seis se convirtieron en ocho y finalmente en siete y empezó a sentir que estaba viviendo la vida al máximo de nuevo, aunque con intervalos muy largos. Trabajó con una psicóloga y logopeda llamada Karina Anderson, quien según el doctor Da Silva era considerada una especie de prodigio y le había pedido trabajar en su caso. Ella lo obligó a hacer ejercicios físicos y mentales y después de un tiempo Mandy se dio cuenta que la niebla en su cerebro se había despejado un poco. Desafortunadamente, incluso para ella era obvio que Michael ya no era tan sagaz como antes. Bruno Rossi, que era el detective de su caso, llegó para interrogarlo. La bala que te dispararon impactó en el marco de la puerta, partiéndose en dos y un fragmento más pequeño te impactó en la cabeza. Era un arma calibre .38 Tienes suerte de que no fuera una 9 milímetros o una 45, de lo contrario, no estarías aquí. Desafortunadamente, no hubo coincidencia para esta bala ni en la base de datos local ni nacional, por lo que no pudimos ayudar, ya que Michael tampoco recordaba nada de lo sucedido. Cuando la fisioterapia avanzó lo suficiente como para poder mantenerse en pie, le presentaron a Darius Green, un exmilitar que se convertiría en su torturador diario durante los siguientes seis meses. Darius era un hombre duro y se propuso proyectar la personalidad y actitud que pensó que sería adecuada para el paciente. Michael, ¿puedo llamarte Michael? Continuó sin esperar respuesta. No no me importa Michael, tienes que entender y creer, no me importa lo que sientas, solo me interesa el resultado. Lo miró como si fuera un sargento en el patio de armas y Michael un soldado raso en el campo de entrenamiento. Tengo muchos pacientes y ustedes solo uno de muchos. Otra mirada despiadada. Te esforzarás para hacer más de lo que creías posible y cuando lo logres te presionaré para que hagas aún más. Se recostó con un aire de inevitabilidad. No trato con personas que se dan por vencidas. Si no te gusta, pregúntale a alguien más. Su enfoque duro asustó pero también desafió a Michael y él respondió nos vemos en la pista de media maratón en seis meses y Darío se echó a reír. Seis semanas después, la combinación de pastillas lo mantuvo despierto durante seis a ocho horas cuando Mandy llegó con el director ejecutivo de una empresa norteamericana y colega y amigo de toda la vida, Robert Neumann. Me alegra verte vivo y recuperándote, Michael, su voz llenó la pequeña habitación como un jarabe tibio. Tu puesto aún está vacante y tu equipo ha hecho un gran trabajo en el expediente sobre la examina. Ahora, ahí solo quedan unos meses para que se presente la solicitud. El equipo científico de Biobesta ha estado trabajando en ensayos clínicos de examina durante bastante tiempo. Todos los ensayos fueron doble ciego y aleatorios para demostrar la eficacia y seguridad en humanos en comparación con los protocolos de tratamiento existentes. Y todo parecía reuniendo el expediente y preparándolo para su presentación. Él puso su mano sobre su hombro apretándola suavemente antes de frotarla por su espalda haciéndola temblar. Los ojos de Michael se abrieron y ella se dio cuenta. Miró a Robert y le quitó la mano de la espalda con un golpe. Él ignoró sus acciones con facilidad practicada y volvió a colocar Vamos Michael tomemos tres más dos uno genial bebe un poco de agua hemos terminado por hoy. Darius realizó una evaluación visual rápida de su paciente. La altura de Michael es de 1,80 m el peso es de 59 kilogramos el índice de masa corporal es de 16 el peso es insuficiente pero la recuperación muscular es un proceso largo prolongado y doloroso. Sin embargo el paciente demostró una extraordinaria voluntad de triunfar algo que en su opinión era raro especialmente entre los civiles. La buena noticia para Michael fue que ahora podía permanecer despierto entre ocho y diez horas pero cuando se cansaba se desmayaba. Se quedó parcialmente sordo del oído izquierdo y le colocaron uno de los nuevos dispositivos auditivos casi invisibles. Ayudas la para caminar ya que el sentido del equilibrio estaba algo alterado. El recuerdo de los últimos tres años había desaparecido y era poco probable que regresara. Sin embargo el logopeda dijo que en aproximadamente un año hablaría casi normalmente cuando tuviera un mejor control de su lenguaje. Sin embargo en la actualidad definitivamente ceseaba y a veces tartamudeaba porque su cerebro y su lengua no estaban de acuerdo. También perdió parcialmente el sentido del olfato y el gusto lo que le provocó pérdida de apetito y tuvo que obligarse a comer. La única persona permanente en su vida además del personal médico era Mandy. Ella lo visitaba todos los días antes y después del trabajo. Los fines de semana coordinaba sus visitas con sus horas de vigilia para primero consultó con el doctor da Silva y después de un tiempo principalmente con Karina mientras los dos lidiaban con los cambios emocionales a veces erráticos de Michael. Su larga recuperación significó que Hasson tuviera tiempo libre para visitarlo y fue reconfortante para padre e hijo pasar tiempo juntos permitiéndoles hablar sobre un futuro que se había perdido poco antes. Además amigos y colegas tuvieron muchas oportunidades de visitarlo al principio Michael mostró una emoción casi infantil al conocerlos pero luego a medida que su pensamiento se volvió más lúcido empezó a temer esas visitas porque demostraban que había perdido la capacidad de profundizar en la esencia de un asunto o pasar de un tema a otro con la misma facilidad y fluidez que demostraron se sentía estúpido inhibido e indigno de ellos esto le llevó a la depresión pero justo cuando parecía que su rehabilitación había llegado al límite alcanzó un hito que fue inesperado e impactante para el equipo médico temprano esa mañana el doctor da silva entró en la habitación de su paciente durante sus primeras rondas solo para encontrar la cama vacía mirando a su alrededor confundido vio a Michael saliendo del baño como cuando te levantaste preguntó justo ahora necesitaba orinar da silva se desplomó en una silla junto a la cama pero no te dimos tu dosis diaria de salpidem se frotó los ojos y miró a Michael con sorpresa te despertaste solo esto es increíble pensó por un segundo de hecho esto es impensable y así resultó que Michael Bates en lo sucesivo conocido por el personal médico como Lazarus se convirtió en el primer paciente en estado vegetativo que se despertó por su propia voluntad sin necesidad de tomar más la píldora la explicación simple era que su cerebro se había recuperado de alguna manera no a su estado anterior a la lesión pero si mejor de lo que nadie hubiera esperado o creído posible el estudio clínico que fue presentado y publicado en New England Journal of Medicine causó un leve furor académico con respecto a los tratamientos con píldoras que se utilizan especialmente el uso de psilocibina también llamó la atención de muchos detractores que afirmaban que el estado vegetativo del paciente había sido mal diagnosticado otros argumentaron que dados los resultados clínicos eventualmente habría recuperado el conocimiento sin intervención médica pero a pesar de las diferentes opiniones el régimen de tratamiento ya se ha publicado y el equipo de médicos se ha vuelto muy solicitado en conferencias y simposios locales e internacionales donde presentaron el caso a un grupo de estudiantes interesados en rápido crecimiento para entonces la recuperación de Michael en el hospital ya había terminado su terapia con pastillas consistió en la motrigina de por vida para el control de las convulsiones un antidepresivo ISRS que inhibe la reabsorción de serotonina por las neuronas aumentando así su disponibilidad como neurotransmisor para controlar una condición bipolar leve conocida como ciclotimia desarrollada o empeorada por un trauma también continuó tomando concerta para mantener su mente activa y concentrada para entonces podía permanecer despierto entre 12 y 14 horas al día pero invariablemente se cansaba rápidamente y necesitaba una siesta de dos horas por la tarde si quería llegar hasta las 7 de la tarde pensó que era un completo desastre pero al menos se estaba preparando para volver a casa Hasson lo llamó y le deseó lo mejor disculpándose por no estar disponible debido a la escasez de pilotos en la aerolínea cuando Mandy llevó a Michael a casa parecía un niño pequeño rebosante de alegría exploró la casa y luego el jardín mirando fotografías de su vida juntos cuando ella lo llamó para un almuerzo ligero él le agradeció repetidamente todo lo que había hecho por él ella sonrió entre lágrimas en los ojos lo que también divirtió a Michael y se abrazaron como supervivientes a pesar de su felicidad y conexión entre ellos Mandy estaba secretamente preocupada por el futuro su marido estaba vivo resucitado de entre los muertos en un acto de absoluta desesperación por su parte y posteriormente a pesar de sufrir daño cerebral esencialmente se convirtió en el arquitecto de su propio regreso a una nueva normalidad pero admitió para sí misma que ésta no es la norma que recuerda atrás quedó un hombre que tenía un ingenio infalible y la capacidad de cautivar a una habitación entera con su mente brillante también desapareció su increíble confianza en sí mismo que a menudo rayaba en la arrogancia en cambio los sentimientos de amor y devoción de Michael por ella se desarrollaron o degeneraron según los pensamientos personales de Karina Anderson hasta convertirse en algo parecido a la devoción religiosa era como si ella fuera su diosa resucitándolo de entre los muertos mediante su intervención divina esto se manifestó en su necesidad de hacer todo por ella todas las mañanas le preparaba el desayuno y el almuerzo para llevar antes de que ella se fuera a trabajar como si hiciera una ofrenda ritual todos los días cuando ella llegó a casa él le masajeó la había hecho a veces al regresar del trabajo lo encontraba esperándola en un banco de madera junto al porche esto la hacía feliz y triste al mismo tiempo preocupándose por sus perspectivas a largo plazo lo único que no le preocupaba en este momento era su futuro financiero ya que Biobest les había asegurado contra lesiones y discapacidades pagando casi 500.000 dólares además de todos los gastos médico por las noches siempre cocinaban juntos encendió la radio y juntos cortaron trituraron pelaron recortaron rayaron cocinaron hornearon frieron y hirvieron todas las actividades que componen la cocina Mandy normalmente tenía una copa de vino en la mano y el bebía gingerale siguiendo las órdenes del médico porque le esperaba un largo periodo de sequía actualmente dormía solo en la habitación de invitados porque su sueño era interrumpido por violentas sacudidas patadas espasmos y convulsiones que hacían peligroso tenerlo como compañero de cama en la habitación de invitados se instalaron un tanque de oxígeno un electrocardiógrafo y un monitor de saturación de oxígeno conectados a una alarma en caso de que volviera a perder el conocimiento baila conmigo la persuadió abrazándola con fuerza mientras lentamente daban vueltas alrededor de la cocina con la música de Nina Simone sonando en la radio el olor de los canelones en el horno se mezclaba con los restos de su perfume y toques de su aroma natural provocando su olfato y sus sentidos ella lo besó con ternura y él respondió apasionadamente me parece que estás volviendo a tu estado de ánimo sonrió y se besaron nuevamente sospechaba que su falta de virilidad era un efecto secundario de los ISRS y quizás incluso de las pastillas antiepilépticas pero poco podía hacer al respecto mientras cumpliera con el tratamiento más importante aún Mandy le recordaba constantemente que lo que importaba era que estaba vivo pero al final esto no fue suficiente tanto Karina como Carlos que en ese momento ya se estaban llamando por su nombre nos aconsejaron que tuviéramos paciencia es demasiado pronto para dejar de tomar la medicación Michael quiero ser un hombre de pleno derecho por el bien de Mandy por tu propio bien ya no puedo seguir siendo medio hombre es demasiado pronto Michael démosle otros tres meses y luego reevaluaremos intentaron calmarlo pero en realidad ya había tomado una decisión así que dejó de tomar los ISRS al día siguiente y decidió vivir con un estado bipolar leve que era preferible a su incapacidad para lograr una erección durante los primeros cuatro días no notó ningún cambio pero al quinto se despertó y se dio cuenta de que estaba soñando intentó recordarlo figuras desconocidas lo perseguían por una calle muy transitada la gente se detuvo y lo miró pero nadie intervino de repente Mandy lo alcanzó vuelve Mickey y ella se dio vuelta y se alejó con una figura sombría que le recordó a Robert y él se encontró parado sin ropa en medio de la calle esto lo sorprendió por dos razones primero era la primera vez que recordaba haber tenido un sueño desde que despertó en segundo lugar se dio cuenta de que algo intentaba salir a la superficie dando vueltas en círculos bajo su mente y frustrando sus intentos de sacarlo a la superficie dejar el ISRS cambió sus patrones de sueño y esa noche se despertó y se dio cuenta de que Mandy había entrado a su habitación para ver cómo estaba estaba feliz de haber despertado estaba a punto de llamarla pero ella ya se había dado vuelta para salir de la habitación hablando por teléfono y algo en su voz lo hizo contenerse eso fue antes y esto es ahora bueno realmente extraño esto yo también te extraño pero no puedo porque Michael lo necesita por eso no no puedo ahora no bueno sí ha pasado mucho tiempo no me pregunte sobre eso ella sollozó en voz baja no Michael me necesita sí lo recuerdo ella empezó a irritarse tampoco fue fácil para mí para entonces ella se había mudado al dormitorio barra diagonal baño principal y él ya no podía oírla pero escuchó lo suficiente como para desencadenar un recuerdo reprimido de los primeros días de despertar de su estado vegetativo cuando Robert vino a visitarlo puso su mano en la espalda de Mandy y la pasó por su columna ella no le hizo caso no porque fuera no deseado o incluso inesperado sino porque se sentía avergonzada por su comportamiento delante de su marido permaneció despierto en la cama durante algún tiempo antes de que el sueño se apoderara de él nuevamente pareces pensativo esta mañana dijo cuando se sentaron a desayunar tengo algo en que pensar respondió evasivamente es por la media maratón de este fin de semana sus ojos brillaron y él quiso abalanzarse sobre ella cómo puede tener dos caras o tal vez eso es lo que es tal vez simplemente estoy paranoico tal vez fue su cerebro dañado el que no pudo procesar adecuadamente lo que escuchó reprimió el impulso de gritar algo dándose cuenta de que lo primero que tenía que hacer era tomar el control de su vida en lugar de volverse conflictivo le prometí a Darius que competiría con él por dinero este fin de semana y sólo espero poder al menos llegar a la meta y mucho menos seguirle el ritmo se dio la vuelta y subió las escaleras cojeando con su andar inusual causado por su pierna perezosa terminó su café perdida en sus pensamientos y se puso a trabajar con un mal presentimiento su intuición le decía que él se había vuelto distante y que el amor no no sólo amor sino casi la adoración que él había derramado sobre ella en los últimos meses no sólo se había disipado sino que parecía desaparecer por completo de la noche a la mañana se preguntó qué podría haber causado esto y recordó su conversación telefónica la noche anterior podía oírla esto parecía poco probable ya que había estado dormido durante mucho tiempo pero aún así dentro de la casa Michael actuó con decisión completamente concentrado en la tarea que tenía entre manos miró el portátil de su casa nada un teléfono fijo de casa y nada miró lo que solía ser su dormitorio nada rebuscó en su armario y al principio tampoco encontró nada pero tras rebuscar en los cajones hizo varios descubrimientos inquietantes el primero de ellos eran tres pares de ropa interior costosa que consistían en conjuntos de sujetador y tanga lo que lo sorprendió casi lo escandalizó de hecho se devanó los sesos pero no recordaba haber visto nunca a su esposa usar algo así aunque estaba bien formada y parecía más joven que su edad lo que la hacía atractiva nunca había sido abiertamente íntima y su ropa interior aún así o al menos por lo que recordaba reflejaba su naturaleza conservadora y funcional se maldijo a sí mismo en lo que a veces llamaba con rabia su cerebro de queso suizo porque estaba lleno de agujeros el segundo hallazgo fue un paquete de anticonceptivos de látex hace mucho tiempo se sometió a una vasectomía porque no respondía bien al parto trató de comprender racionalmente sus hallazgos tal vez a lo largo de los años habían probado la ensería más bonita para darle vida a su vida nocturna que si se atrevía a admitirlo había sido mayoritariamente rutinaria y en ocasiones ni siquiera inspiradora no explica la presencia de anticonceptivos de látex bueno pensó con una sensación de hundimiento en el estómago probablemente hay varias explicaciones bastante racionales pero no se me ocurre ninguna se dio cuenta de su portadocumentos bastante gastado a menudo llamado maletín y miró dentro estaba casi vacío excepto por unos pocos trozos de papel no relacionados correspondencia de oficina y un sobre vacío con su nombre escrito en un impulso lo abrió casi imperceptiblemente dentro había un trozo de papel con la inscripción disolución del matrimonio el resto faltaba se sentía mareado presionó su espalda contra la pared y se deslizó hacia abajo casi paralizado por el entumecimiento que lo invadía como una ola todo su cuerpo parecía desuesado incapaz de soportar su peso pero sus músculos estaban tensos y quería lastimar a alguien o algo este alguien tiene un nombre su nombre es Mandy pero también sabía que no podía exponerla al menos por ahora se preguntó si debería llamar a Hasson pero después de pensarlo un poco incluso su mente embotada le dijo que esto pondría a Hasson en una situación en la que se vería obligado a mentir o tomar partido en un juego de suma cero en el que habría no hubo ganadores al final poco a poco se dio cuenta de esto y decidió hacerlo solo así que eso es todo el misterio acechaba bajo la superficie como un iceberg y los días siguientes transcurrieron en una calma incómoda como el comienzo de la guerra fría o la calma antes de la tormenta Mandy sin conocer su estado de ánimo intentó hizo lo mejor que pudo para que hablara sobre lo que le molestaba esperando que fuera algo pequeño y superable pero detuvo todos sus intentos ella era lo suficientemente perspicaz y estaba lo suficientemente familiarizada con su nueva personalidad como para darse cuenta de que su ira y resentimiento estaban dirigidos a ella mientras recogía su ropa el sábado por la mañana descubrió que alguien había rebuscado en el cajón de su ropa interior y había encontrado sujetadores y tangas caros así como así como los anticonceptivos debajo ella se quedó inmóvil dándose cuenta de todas las consecuencias ella consideró sus opciones ignorar resistir evadir no sería fácil pero antes de que pudiera decidirse darius recogió a michael y se dirigieron al parque magia daley para registrarse para la competencia del día siguiente más tarde él llamó entonces porque no lo vuelves a hacer porque no puedes hacer cosas de forma aislada cuando estás casado todo lo que haces afecta a tu pareja terminaron de beber y con lis en sus brazos se trasladaron al dormitorio donde hicieron el amor con ternura e intimidad no fue un momento mágico no sucedió de la noche a la mañana pero sucedió pasó más de un año antes mark regresó a casa era feriado las niñas estaban en casa y notaron que las cosas de mark estaban esparcidas por toda la casa nuevamente papá te has mudado kate preguntó con una gran sonrisa en su rostro lis se acercó a mark y lo besó apasionadamente si ha vuelto a donde pertenece gracias a dios suspiró melanie estaba empezando a perder la esperanza se volvió hacia su madre y le dijo en un tono bastante firme por favor no vuelvas a equivocarte la boca de lis se abrió con sorpresa pero melanie añadió rápidamente no digas eso mamá esta vez te apoyamos no estoy seguro de que pueda volver a ser tan solidario papá te da lo que muchos hombres no te darían no lo des por sentado lis miró a mark suplicante y él respondió chicas todos somos humanos y todos cometemos errores lo que pasó es cosa del pasado los amamos pero no toleraré la falta de respeto lis lo abrazó soy una mujer feliz no lo olvidaré la vida sigue adelante y el camino de la vida nunca es recto ni suave dijo que él y darius estarían comiendo en un restaurante italiano ella se preparó un sándwich y trató sin éxito de ver la televisión regresaron a las 7 30 y darius se detuvo brevemente para saludar luego él y michael finalmente acordaron al día siguiente cuando darius se fue michael se estaba preparando para ir a la cama cerró deliberadamente la puerta de su habitación y ella se fue a la cama cuando su corazón apretó su mano helada se consideró una mujer inteligente y racional pero a nivel emocional la idea de perder a michael era demasiado para ella no ahora no después de todo lo que habían pasado para llegar hasta aquí ella parpadeó para contener las lágrimas no derramadas pensando eso especialmente ahora que tenía un nuevo michael que le recordaba a sus primeros días y mucho más amable que el michael antes de la lesión buscó en sus recuerdos recientes y tuvo que admitir que aparte de no poder hacer el amor no podía recordar la última vez que se había sentido tan conectada con él o la última vez que él había estado tan cerca de ella haciendo innumerables pequeñas cosas para demostrarle cuánto la amaba pasó una noche inquieta preguntándose qué tenía que hacer para afrontar la situación el domingo se levantó antes que él y preparó un desayuno rico en carbohidratos y un batido de frutas te llevaré al maratón yo me gustaría estar contigo al final ofreció ella pero sus labios se apretaron en una línea dura ya estuve de acuerdo con Darius él ni siquiera se molestó en mirarla ella sintió que se alejaba pero decidió que no se rendiría sin luchar después de desayunar e intercambiar sólo unas pocas palabras con ella Michael salió y comenzó un entrenamiento lento y de baja energía mientras observaba el comportamiento de Mandy Darius confirmó su veredicto inicial de que ella era culpable ahora la certeza de esto se había convertido en una lápida fría y dura que marcaba la tumba de su matrimonio te estaré esperando en la meta gritó cuando él se fue con Darius y fue a prepararse ¿qué ha pasado? preguntó Darius notando el cambio de comportamiento debería hablar de esto se aventuró si si quieres que arrastre tu lamentable quinto lugar hasta la línea de meta pensó Michael durante mucho tiempo además de sus difuntos padres y Mandy tal vez incluso más que Mandy Darius lo había visto en su peor momento en esos momentos en los que lloró y se enojó con el mundo entero con su cuerpo inútil y con la injusticia de todo había sido testigo de sus tropiezos sus caídas y sus momentos de júbilo cuando superó sus propias expectativas lo conocía bien Mandy me está engañando o me ha engañado anunció con tristeza sin poder mirar a su interlocutor a los ojos ¿está seguro? Michael se encogió de hombros de nuevo con amargura lamentando no saber por qué cuando y con quién amigo esto es cruel en el ejército llamábamos a estas personas youdis los que seducen a la esposa de un militar en servicio miró a Michael que estaba sentado encorvado por el dolor ¿hay esperanza de reconciliación? añadió finquilmente Michael miró por la ventana completamente desconcertado el hecho de que expresara la traición de Mandy lo hizo mucho peor pareció endurecerse y volverse tangible real difícilmente luego después de pensar no entiendo cómo es posible ella te salvó Mike Darius no era médico pero entendió bastante bien lo que había sucedido maldita sea todos hablaban y siguen hablando sólo de esto tal vez ella debería haberme dejado comenzó Michael empantanándose en la autocompasión no fue agradable y no le sirvió de nada vamos Mike no hablas en serio continuaron en silencio al comienzo del maratón Michael oscilaba entre la ira y la depresión y dejar los antidepresivos no ayudó cuando sonó el disparo controló su ira y se obligó a mantener la concentración Darius corrió a su lado animándole a seguir adelante acordaron intentar correr una milla en nueve minutos con el objetivo de terminar en menos de dos horas las primeras cinco millas fueron relativamente fáciles ya que había estado corriendo esa distancia en el entrenamiento del quinto al décimo tuvo que concentrarse en el ritmo levantando las rodillas en alto para que la pierna perezosa no se arrastrara y tropezara observó cientos de corredores lo adelantaron un poco más rápido que un paso rápido y los envidió para silenciosa admiración de Darius se mantuvo estoico pero las últimas cinco millas se convirtieron en una lucha que tuvo altibajos gracias a la concentración y el ritmo alentadores instigadores y a veces exigentes de Darius cuando restaban tres millas de la carrera Michael se encontró en una burbuja de dolor autocreado el cuerpo le suplicaba que se detuviera en cambio reunió toda su determinación y mirando a los espectadores alineados en la calle corrió de un lado a otro imaginando que cada uno de ellos estaba allí solo para él y corría para no decepcionarlo y decepcionarlos enderezate mantén la cabeza erguida no muestres dolor llegaron al parque donde la línea de meta ya era visible Darius se mantuvo cerca de su lado más débil apoyándolo en los metros finales mientras una oleada de adrenalina lo impulsó hacia la meta Darius debió informarle al locutor sobre esto porque de repente su se gritó el nombre Michael Bates número 4922 terminó en una hora y 58 minutos decía el anuncio saludemos a Michael un sobreviviente de una lesión cerebral traumática e hijo de Windy City donde nació y creció la multitud se dio cuenta y Darius levantó la mano de Michael con la suya en agradecimiento por el aplauso de la multitud sobre la línea de meta los ojos de Mandy se llenaron de lágrimas al ver el momento de triunfo de Michael pero antes de que pudiera acercarse a él él se sintió abrumado simpatizantes muchos de los cuales habían experimentado un trauma algunos llevaban prótesis en su mayoría debajo de la rodilla e incluso hubo un doble amputado que completó la carrera de tres millas observó como Michael se dejaba llevar por la camaradería de los otros corredores y sobrevivientes le pusieron una cerveza fría en la mano estaba a punto de negarse cuando Darius señaló que no contenía alcohol así que ¿por qué no? pensó sobre unirse a la celebración pero ya entendió que sería una extraña y según Michael no muy bienvenida el nuevo Michael la había puesto en un pedestal pero ahora aparentemente la veía como su ídolo caído un dios falso quizás pensó que ella le había roto el corazón ella no sabía cuál sería su reacción pero entendió que sería tan fuerte como el amor que él le dio solo que con el signo opuesto ella se secó las lágrimas y se concentró en no chocar contra el auto frente a ella ¿qué hay que hacer para que él entienda? ¿cuánto está roto su corazón? mi Michael durmió todo el domingo y no regresó a casa hasta el lunes por la mañana Mandy ya se había ido lo que le vino muy bien porque todavía no estaba preparado para el enfrentamiento que se avecinaba pero su decisión fue firme después de una rápida rutina matutina comenzó el proceso de declarar su independencia aunque solo sea a sí mismo al principio su todoterreno el mismo que se utilizó en el intento de robo había estado en el garaje sin moverse durante casi dos años llamó a la AA Asociación Americana del Automóvil para que lo pusieran en marcha dentro del coche un muchos papeles de trabajo en su mayoría relacionados con ensayos clínicos estaban esparcidos en desorden supuso que debían haberse derramado de la bolsa de su computadora portátil que supuso se la habían llevado durante el secuestro suspiró mirando con tristeza muchos de los papeles había dedicado su vida a preparar protocolos de ensayo y comunicarse con oncólogos de todo el mundo para inscribir pacientes en ensayos clínicos y ahora los ensayos casi habían terminado el equipo de desarrollo dirigido por Mandy se puso a trabajar y planeó llevar el proceso de cinco años a su fin su conclusión lógica tomó los papeles y comenzó a ojearlos sin rumbo con la intención de tirarlos cuando de repente notó que alguien había resaltado varias tablas estuvo tentado de ignorarlos pero la curiosidad se apoderó de él y se sentó la tabla enumeraba los efectos secundarios y las reacciones adversas por píldora la lista incluía dolor de cabeza mareos pérdida de apetito y otros efectos típicos que como era de esperar ocurrieron en una gran cantidad de casos informados aproximadamente en el medio de la tabla había entradas etiquetadas como K su número era relativamente alto 22% y la mayoría de ellos se atribuyeron a examine la entrada estaba resaltada con un resaltador naranja neón una anotación escrita a mano en lo que parecía ser su propia letra lo dirigió a la página 64 al ojearla encontró otra tabla con las muertes que ocurrieron durante las pruebas su número era del 20% no había nada inusual en esto en los ensayos de cáncer a largo plazo se espera la pérdida de pacientes pero este número fue mayor de lo esperado estábamos hablando de una prueba en nigeria al revisar otros documentos descubrió que el estudio estadounidense también tenía una gran cantidad de eventos clasificados como K y una gran cantidad de muertes clasificadas como otras esto también se destacó con un marcador parafraseando a Shakespeare podemos decir que algo está podrido en el reino de Dinamarca pero ¿qué es exactamente? se acercó a la computadora de su casa e intentó sin éxito iniciar sesión en la computadora principal de la compañía probó con variaciones de la última contraseña que recordaba pero ninguna funcionó probó el plan B porque después de regresar vio a Mandy iniciar sesión varias veces y adivinó su contraseña y funcionó la segunda vez luego pasó la mayor parte de la mañana revisando los estudios clínicos que se estaban preparando para su publicación la mayoría de ellos resultaron exactamente como esperaba en comparación examines superó a las dos píldoras y tuvo mejores tasas de supervivencia 12 18 24 y 48 meses fue a buscar los dos ensayos en cuestión y los encontró en sus etapas finales listos para su presentación los resultados fueron idénticos a los disponibles excepto que los eventos adversos K se atribuyeron a uno de los tratamientos comparadores más antiguos en lugar de que a examine parece que los resultados han sido modificados intentó iniciar sesión en los archivos de datos sin procesar pero se le negó el acceso con una advertencia parpadeante sin permiso después de pensar unos minutos decidió irse al diablo con las órdenes del médico y fue en busca de bebida lo encontró en la vitrina en forma de whisky de pura malta glenfdick de 18 años se sirvió un vaso con hielo y se sentó a considerar las consecuencias K no era la notación típica la C probablemente significaba cardíaco podría haberse equivocado se golpeó la frente con la palma pero nada quería que su cerebro funcionara mejor pero así es decidió que podía esperar hasta que Mandy llegara a casa cuando regresó incluso para el quedó claro que estaba caminando sobre hielo fino la llamó y ella entró en la oficina luciendo encorvada y encorvada al mismo tiempo como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros podría me ayudas con esto ella lo miró con cansancio sólo quiero saber que entradas K aparecen en los informes de efectos secundarios y reacciones adversas asociados con los ensayos de examina ¿quieres hablar conmigo sobre esto? había sorpresa e incredulidad en su voz como la de una persona que espera una broma o que le quiten la alfombra bajo los pies si yo e está bien c se refiere a eventos cardíacos principalmente miocardiopatía y k se refiere a un paro cardíaco frunció el seño ¿por qué preguntas entonces? está bien los registros eran como él pensaba esto significa que la mayoría de los paros cardíacos provocaban la muerte afirmó no fue una pregunta ella lo miró durante mucho tiempo y no entendió hacia dónde se dirigía pero al mismo tiempo despertó en ella una curiosidad profesional ¿por qué lo preguntas? ¿y qué examen estás estudiando? ella frunció el seño tratando de recordar los detalles de numerosas pruebas y él la miró preguntándose cuánto podía confiar en ella ahora que había sido expuesta como una engañadora y mentirosa en su vida personal dudó preguntándose si ella era diferente en su vida profesional él todavía estaba reflexionando sobre este dilema cuando ella se inclinó hacia él y ojeó las impresiones con las tablas resaltadas para verlas mejor no esto no puede ser pasó las páginas y miró lo que él había notado no esto está mal ella lo pensó en los estudios finales listos para ser presentados casi todos los casos de c y k estaban asociados con una de las píldoras más antiguas el fluorouracilo comúnmente llamado 5 fu aquí aquí están principalmente relacionados con la examina miró la parte inferior de las páginas impresas y notó el id v1 estos son artículos de investigación originales antes de haber sido revisados y editados mire esto le mostró la misma investigación en la pantalla designada como v4 los resultados de k ahora se informaron para 5 fue en lugar de examina no hace falta ser un genio para darse cuenta de que el problema estaba en las versiones originales o posteriores de las pruebas dijo resulta que se corrigió un simple error o se manipularon los datos para que los paros cardíacos y las muertes posteriores ahora se clasificaran como 5 fu dijo mandy realmente quiero atribuirlo a un error que se había solucionado al final las pruebas pasaron la revisión interna y externa pero la otra parte de su personalidad la perfeccionista profesional quería estar segura necesitamos los datos iniciales para confirmación dijo reevaluando su inteligencia incluso después de sufrir una lesión cerebral traumática por un disparo en la cabeza reconoció instantáneamente un problema que la mayoría probablemente pasaría por alto también sabía que en todo caso necesitaba resolver esto con él al menos le debía eso el acceso a los datos originales sólo es posible dentro de la empresa le indicó vamos condujeron su onda y discutieron las posibles razones del cambio el 5 fue desconocido por su cardiotoxicidad y muerte súbita le preguntó en el camino sí pero sus efectos cardiotóxicos están bien documentados y hoy en día cuando esto sucede los pacientes abandonan rápidamente el medicamento frunció el seño ella lo miró de reojo era como el viejo michael tiene un problema y no lo dejará pasar hasta que encuentre una solución notaste que en los ensayos europeos japoneses y chinos casi no hubo ataques cardíacos ella preguntó frunció el seño aún más sólo en los ensayos de nigeria y américa del norte una vez en su oficina inició sesión en la computadora principal trabajaron diligentemente durante un tiempo para obtener los datos sin procesar y finalmente se sentaron y se miraron el uno al otro la conclusión era obvia la examina causaba cardiotoxicidad aguda y provocaba muerte súbita en más del 30% de los pacientes africanos por lo que estuvo prácticamente ausente en los ensayos europeos y casi por completo en los ensayos chinos y japoneses para la persona promedio las diferencias demográficas pueden parecer racistas pero la medicina y la industria farmacéutica saben que no todas las explicó Mandy lo peor es que está claro que alguien manipuló los datos para atribuir los efectos de la CE a una pastilla más antigua el 5 fu dijo Michael este es un fraude médico del peor tipo esto es peor que la crisis de la talidomida de los años 50 al menos en ese caso la compañía suiza Siva no realizó pruebas de teratogenicidad la capacidad cuenta lo que provocó la muerte de muchos niños nacidos con defectos graves sin embargo por muy malo que fuera al menos fue un descuido esto es peor que simplemente malo susurró Mandy se trata de una falsificación deliberada de datos se miraron en estado de shock esto es cínico confirmó Michael ninguno de los dos sabía que pasos tomaría no deberían tomar esa noche pero ambos sabían que era un asunto serio las consecuencias son enormes sólo quedaba una pregunta cuántas personas estuvieron directa o indirectamente involucradas en el fraude científico descargaron los datos y pasó casi media hora antes de que regresaran a su auto guardando todo en una unidad flash que Michael guardó en su bolsillo la conversación de camino a casa no fue natural ambos iniciaban una frase y se detenían antes de terminarla o hablaban en abreviaturas médicas las consecuencias podrían hundir a la empresa además los oncólogos que realizaron los ensayos en eeuu y nigeria estarían involucrados lo que significaría que su reputación en todo el mundo quedaría arruinada se miraron con tristeza era obvio para ambos que esto no traería nada bueno para ninguno de los dos si lo hacen público ambos se convertirán en parias al principio los felicitarán y los científicos los aplaudirán pero en realidad ninguna compañía farmacéutica volverá a contratarlos y siempre serán vistos con cierta desconfianza cuando regresaron a casa Michael ya estaba al borde de una crisis nerviosa debido al estrés mental el whisky y lo tarde que era se acurrucó y se quedó dormido en el asiento del pasajero sin embargo Mandy no iba a dejarlo en el auto mitad apoyándolo mitad llevándolo a la casa lo acostó en el sofá y subió las escaleras para buscarle una almohada al oír golpes desde abajo bajó las escaleras con una almohada y una manta ligera y se encontró con dos hombres esperándola Michael estaba inconsciente e inmovilizado intentó correr hacia el teléfono pero la detuvieron y no le permitieron llamar intentó resistirse pero fue inútil la inmovilizaron y luego comenzaron a registrar la casa de manera ordenada se llevaron todo lo que había en la oficina central incluidas computadoras portátiles unidades flash usb y documentos le quitaron el bolso los teléfonos las tarjetas de crédito y otras cosas y lo metieron todo en bolsas de viaje Mandy se dio cuenta de que las cosas que faltaban harían que pareciera que acababan de irse pronto lo subieron a un automóvil y se los llevaron Michael volvió en sí y se encontraron atados en una habitación oscura Mandy estaba cerca estaban en una habitación sin ventanas y una luz brillante brillaba en sus ojos comenzaron los interrogatorios no se les preguntó si habían hablado con alguien porque los secuestradores revisaron sus teléfonos y descubrieron que no había llamadas solo quedaba una pregunta dónde está la unidad flash al parecer durante la búsqueda encontraron copias impresas pero no la unidad flash Mandy mintió diciendo que no tenían una unidad flash uno de los hombres comenzó a amenazarla y presionarla exigiendo saber dónde estaba la memoria USB Michael dijo que los matarían de todos modos el hombre siguió insistiendo amenazando con hacerle daño a Michael de repente Michael tuvo un ataque epiléptico Mandy pidió ayuda después de algunas dudas la liberaron y le permitieron ayudar a Michael los secuestradores se dieron cuenta de que Michael podría saber dónde estaba la unidad flash y decidieron esperar hasta que recobrara el sentido Mandy fue atada nuevamente y Michael quedó en el suelo los hombres salieron de la habitación para buscar los medicamentos de Michael Mandy se preguntó quién podría estar detrás del secuestro temía que pudiera ser Robert el hombre en quien había confiado durante tanto tiempo parece que el final del texto incluye contenido no relacionado sobre suscribirse a un canal y escuchar la siguiente historia que omití porque no parecía encajar con la narrativa proporcionada avíseme si necesita más ajustes qué te parece nuestra historia de hoy en mi opinión esto es sólo el principio del fin porque estamos esperando la segunda parte donde todo será mucho más interesante cuál es su impresión de la primera parte escribe en los comentarios nos vemos en los comentarios que ve si ca que voz a la se le se Gracias por ver el video